Adicionar sustancias para enmascarar el sabor de un alimento. Sustituir un ingrediente por otro. Falsificar el nombre de una marca o un producto. Colocar información falsa en su etiqueta. Son ejemplos de fraude alimentario y pueden representar un alto riesgo para la salud. Perjudicar la confianza de quienes consumen. Ocasionar el desperdicio de alimentos. Y tener consecuencias económicas para los sistemas alimentarios. Ante la detección de un fraude, notifica a las autoridades sanitarias de higiene y epidemiología de tu territorio. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todas las personas.